Comenzamos la semana con nuestros hot cakes fit altos en proteína sabor roll de canela. Vamos a ocupar una taza de harina de avena, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de tu endulzante favorito, agregamos también un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, media taza de yogur natural y media taza de leche. Con el yogur nuestros hot cakes van a quedar súper esponjosos y deliciosos. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes hasta que se integre por completo y nuestra masa no tenga grumos. Y calentamos un sartén a fuego bajito, agregamos un poquito de mantequilla y vamos formando nuestros hot cakes. Los dejamos cocinar muy bien por ambos lados y mientras nuestros hot cakes están listos vamos a preparar nuestro topping que le va a dar el sabor a roll de canela. Vamos a mezclar un scoop de proteína de vainilla con una cucharada de canela en polvo, agregamos un poquito de agua y vamos mezclando hasta obtener una consistencia como esta, así cremosita. Servimos nuestros hot cakes, a mí me salieron 7 y los puedes guardar en el congelador para tener desayuno para otros días. Colocamos nuestro topping de proteína y una fresa o la fruta de tu preferencia y listo. Así de fácil tenemos un desayuno delicioso, nutritivo y saludable. Espero que esta receta les haya gustado y se animen a prepararla. Los espero en un próximo video. Bye!